Reggaetá Y si tú piensas Que este mundo no es pa' ti Que no es más sin la vida Que nos ha tocado vivir Nosurtes que el poder De cambio reside en ti Y en ti Pero en sobre todo que estás presente Que estás aquí Que nada aborre tu sonrisa Aunque al mundo le derrís Nada sea lo que pareces ser No pierdas tu ilusión De ver lo mejor es que lo anhelas Llegó más como de tu corazón Y aunque todo esté mal Nosotros podemos Invítate a no poder residir en el pueblo No te resignes nunca más Y vas a vivir en pagar A ver cómo tú y yo sin historia Podemos sabiar Y si tú piensas Que quien maneja nos ha engañado Y que este mundo Anda los clandos desvariado No olvides que el portal de cambio Reside en ti Pero sobre todo Que estás presente Que estás aquí ¡No lo olvides! Que en el amor es tu sonrisa Aunque el mundo ande de prisa Nada sea lo que pareces ser No pierdas la ilusión De ver un mundo mejor No sé que lo anhelas Es lo más duro de tu corazón Y aunque todo esté mal Nosotros podemos De verdad no poder residir en el pueblo No te resignes nunca más Y vas a vivir en pagar A ver cómo tú y yo sin historia Podemos cambiar A ver cómo tú y yo sin historia Podemos cambiar ¡Ey! ¡Ey! ¡Suelan al trombo! ¡Lleve la gente arriba! ¡Lleve la gente arriba! ¡Lleve la gente arriba! Que nada borre tu sonrisa Aunque alguna vez te brinda Nada sea lo que parece ser No pierdas la ilusión De ver un mundo mejor sin querer La melas en lo más alto de tu corazón Aunque todo es de mal Nosotros podemos El verdadero poder reside en el pueblo No te recibes nunca más Viva de ti bien para acá A ver cómo te insisto Ya podemos cambiar ¡Lleve la gente! ¡Lleve la gente! Muchísimas gracias. Seguimos con el primer tema que compuso la misión a la clandestina allá por el 2012. Esto se llama Tú Tienes la Culpa, una experiencia vivida en una grandísima ONG que hay en España, la cual lo voy a nombrar. Se resulta que hay gente que se enriquece, que se llena el bolsillo, gracias a las buenas intenciones de personas que emplean su tiempo dedicando a los demás. Esto se llama Tú Tienes la Culpa. Tú tienes la culpa de que hacemos un copia y la vida sea tan importante. No, 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 no. Yo no la buena, lo lograste, conseguiste manipularme. De mi buena fe y mi buena ser, tú te aprovechaste. Se entienda muy bien y exprimir la buena acción junto al corazón. Tú tienes la culpa de que hacemos un copia y la vida sea tan injusta. No te importa nada más que ganar, sabiendo que me vas a pisotear. No te importa nada más que ganar, sabiendo que me vas a pisotear. No te importa nada más que ganar, sabiendo que me vas a pisotear. No te importa nada más que ganar, sabiendo que me vas a pisotear. Cheee 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 Yo como hice Tú eres la culpa Que así como tú tienes la culpa Sé que estamos hoy en la vida Sea tan injusta Tú eres la culpa Que así como tú tienes la culpa Sé que estamos hoy en la vida Sea tan injusta ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.